hola gente estamos en un nuevo vídeo y hoy vamos a subir el canal una gran serie de slam rancher y como podéis ver yo ya juego un poquito el juego ya me lo he pasado para saber más y ahora os voy a comentar a vosotros bueno nueva partida nuevo juego el juego 1 como le podemos llamar a la isla al mundo no e da y no nico un cosito lo quiero poner el oro nos da suerte chicos empezar confirmar vale ya estamos iniciando mirar los slimes son bonitos este icono indicta un auto guarda en por queso pro queso pro queso pro queso el queso pro queso lo he dicho bien alguna vez no en un auto guarda no antepas lo que lo que es que es lo que lo añadimos que es que se utiliza así que esto es lo que es el caso que el peor Hay doble salto, ¿no? No me voy a morir Este Slime es un pollo Toma zanahoria Comer, poner gollito A ver, pollo Pollito, gallina, gallina Comer y luego ya Te quiero meter, métete Como te escapes, te pego una piña Vale, chicos, ahora mismo Eso está Pollito Tan pequeño Y suave Que pensarás, Cora Hostia, cuánta comida Estos son mis zanahorias Es cultivado ya Serán los conejos Dará conejos en este juego No me acuerdo Pogoruta Le llamo Pogoruta Oh, me acuerdo que yo me descargué Un mod Que podíamos cambiar A los slimes Distintos De distinto color Ahora voy a pillar Ahora voy a pillar aquí Un par de Splorts Pillamos esto, chicos Y ahora vamos Para allí Mira, allí está el goldito Lo intentamos explotar ahora Se hemos explotado a la primera Ahí está la caja misteriosa Oh, qué chulo Eso luego lo vamos a coger Lleva slime Otro Medidor Vale, ya está Son cinco cosas Ahora vamos a abrir Estos En teoría Vale, brillante Slime rosa Brillante Vale, chicos Ahora mismo Tengo una llave Ponerme por los comentarios Del vídeo O la abrimos ahora Si, la abrimos ahora Mejor no Vale, chicos Ahora mismo Vamos a ir Como yo he jugado ya un poco Vamos a jugar Vamos a entrar aquí Aquí están los slimes Que a mí me gustan De casi Encendemos O sea, abrimos O encendemos Vale Esta puerta La abrimos Por el mientras Vamos a ir a venir aquí A coger un poco de fruta O sanahorías O fruta Ah, me ha pasado algo Oh Ocupa, vaya A ver, ahora Esto no me importa Ahora vengo, chicos Estoy aquí de vuelta Momento Ahora Ahora Lo que Lo que estaba diciendo Antes Es No Uff No Sobre No No, no, no Chicos Estamos emperando Mucho la zona Vale, vamos Yo creo que es Momento de irnos Sube No, no, no Dailon Sube Ay, perfecto Vámonos 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 Corriendo De aquí Que aquí Hay mucho Muchos manos A ver Cogemos esto Vale, vale Vale, ya no tenemos Espacio Ahora vamos a ir Donde Mis Slimes Y damos Más energía Agarramos Más energía Un momento Ya está Ahora como me iba Diciendo Vamos a ir a los Slimes Y vamos a ir Oh, una caja Misteriosa Cabra Vale Nada Vale Nada Interesante De momento No, yo no quiero Adquirir este Plot Comer Pequeñitos ¿Por qué no pongo Los orgamentos? Uno Aquí Y otro Aquí No No sé Vale Slimes Voy a coger Vuestra Caquita O corazón Mirad Vale Chicos Flora Vale Voy a coger Aquí Comida Ta Lo conseguí Adquieres Adquieres Un Plot Vale Que les ponga La meta Aquí Los que hemos Desbloqueado Son Estos Que no me acuerdo Cuáles eran Estos Que tampoco No me acuerdo Ni estos Ni estos Y de estos No Bueno Ahora mismo Vamos a crear Una granja Jardel Ok Que he creado Soy mongolo Que he creado No No hay que ser Tan inútil Para crear algo así Excepto yo Claro Un rojallo Se ha metido Uff Ya Acabó Bueno Ahora mismo Vamos a dormir Cogemos Dinérico Y ya Vale ¿Vale? Tenemos esto Vale Dormir hasta la mañana Vale Las plorts Necesito plorts Niños A ver 20 Y este He dado 8 Bueno Es que tenemos Que Uff Vale 200 Y algo Bueno Pues vamos A dormir Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Tienes mi voto 3, 2, 1, empieza No, solo tenemos 90 Bueno, de todas formas podemos ir ahora a explorar O sea que, de fuera 22, no, o sea, perfecto Oh, han cagado otro plort ¿Dónde está el otro plort? O sea, la otra mierda No, no le voy a aceptar, chicos Va a ser muy difícil Bueno, a ver, serie por serie No, no nos llega Bueno, vamos a ir ahora mismo a por ellos A por los slams Y comida Vale, vale, perfecto, perfecto Oh, pollos, 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 pollos No, no nos comáis a los pollos Son míos los pollos Estoy muertos Voy a morir en serio en el primer capítulo De momento De momento vamos a seguir poniendo pocos slimes Slimes Porque si ponemos Estamos haciendo slimes Pues vamos a acabar A ver, el poco fruta Lo podemos dejar ahí Pero el problema son los slimes rosas Ahora Lo tenemos jodido, chicos Tengo una estrategia Ponemos la poco fruta ahí Y cogemos los slimes Antes de que se metan No, mira Este se lo va a comer Slimes Vosotros vais a volar Vale Perfecto Lo tenemos todo controlado, chicos Hola Eh, no hay peces Estoy alimentando Bueno, mientras Ah, el progrofrut El progrofrut El progro Solo comenzó Hostia No me había dado cuenta En eso Vale, chicos Problemas Triporollos Atropollo Ya había atropollo Vale Gallina Gallina Porque digo pollo No, lo pongo mal Mira Pontele bien Ah Se me muevió La próxima Jardín No me puedo mover Perfecto 250 Pontele bien Bueno Cogemos muchas zanahorias ¿Queréis comida? Bueno No, o sea Están comiendo Zanahorias Siete zanahorias Con eso no me alcanza Vale Dos zanahorias Tú no te lo vas a comer Te vas a morir Bueno, da igual Ya con esto Soy feliz Los plorts aquí Luego los fusenorias Fusenorias Dree Vale Vale En teoría Ya tenemos El jardín 288 Perfecto Nos sobra Nos sobra Tanto Y el jardín 250 Vale Perfecto Ahora ponemos aquí la fruta Y ya está creciendo Y ahora lo que quiero comprar Es un upgrade O el hidrador Pero no Mejor para los slimes O plot Collector Pero primero Primero vamos a poner No sé R de aire Escudos Luego me vamos a poner Muros ampliados Pero primero Vamos a hacer La plantación Esta Adiós Adiós Mucho plot De roca Ahora vamos a fusionarlo Uy A fusionarlo He dicho A meterlos aquí Al cloud collector Vale Vamos a tener hasta Mil Que ahí nos alcanza Para todo Unput adult Oleada Pulsant No 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 Pequeños Pequeños No 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 Tomar Tomar Hay que ver Cuál es su comida Preferida Es que le he metido Aquí 300 zanahorias Vamos a juntarlas Todas Vamos a juntarlas Todas Todas Toditas Que monos son Me acaban de dar una Me acaban de dejar frito Bueno Se dejamos De más Ponemos aquí más Plorts Vale Nos alcanza Para el segundo Valle Y luego ponemos La red O sea No sé Como nos dice Monos ampliados Luego vamos a comprar La red de aire Y luego El plot Corrector 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 Y ahí Hacemos Estos dos No Oh no Ya lo podremos Fusionar Lo fusionamos Con los rositas A ver Que aquí Cagan Por Cagar Tres Plorts Es que es Cagar Tres Plorts Caga tú Un plort Ahora tú Vete Ahora tú Caga un plort Sí Muy bueno Ahora tú Vete Cases Csat Cáll Vete Cáll 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 la planta ha vuelto a crecer la planta vale mañana a la mañana de juego ya tengo como 300 ports ¿qué le dice? vale, no hay 6, bueno, ahora vamos a ponernos aquí y ya tenemos, no nos alcanza chicos, el video se nos está haciendo muy largo de verdad no voy a finalizar aquí todavía si no me traigo desde aquí, peguéis un pedazo de like si lo tiro de aquí, me pegáis un pedazo de suscribís suscribís, suscribís igual por favor dormiré hasta la mañana abrazo no oh ap perdón sal s sal Otro 6 y 9. Creo que nos da para todo chicos, aquí por la jaula, a ver, vamos a ver si es correcto, primero el plot collector, no, no nos da. Bueno chicos, al siguiente capítulo hacemos esto, o sea que, adiós.